¿Cuántas veces a lo largo de estos años no nos hemos quejado por las malas acciones o las malas decisiones que han tomado en su momento quienes nos han gobernado? Yo diría que muchas. Sin embargo, a mí lo que más me tiene encabronado es el grado de impunidad con el cual se han manejado las cosas, que no solo ha orillado a que dejen de cometerlas, sino que cada vez tengan menos límites. Nos han golpeado en todos los sentidos, por ejemplo en lo económico, a través de la venta de innumerables empresas públicas del Estado, mediante las cuales no solo se han enriquecido ellos mismos, sino han enriquecido a familiares y amigos. Han deteriorado también, por ejemplo, nuestro poder adquisitivo, a través de la devaluación de innumerables ocasiones a nuestra moneda, encareciendo nuestra canasta básica, precarizando cada vez más el empleo, o incluso desapareciendo fuentes importantes de trabajo, como en su momento lo fue Luz y Fuerza del Centro Mexicana de Aviación, por mencionar algunos ejemplos. También han elevado de manera bestial la deuda externa de México y que no se ha traducido en beneficios sociales hacia los mexicanos. Algo sumamente grosero e inhumano fue haber transformado en deuda pública el rescate a la banca o el rescate a sus propias empresas a costa del sacrificio de millones y millones de familias mexicanas presentes e incluso futuras. Pero no solo en lo económico nos han dado con todo, también en la violación sistemática a nuestros derechos humanos y laborales fundamentales, a través de mecanismos como la represión a la libre manifestación, la desaparición forzada o los presos políticos, pudiéramos decir un terrorismo brutal de Estado. No solo han deteriorado, sino también depredado nuestros recursos naturales, pero también nos han sumido en la peor crisis de inseguridad jamás antes vista que ha teñido de sangre a nuestro país y que hoy millones y millones de familias mexicanas la están padeciendo a través de un familiar desaparecido o un familiar muerto. Creo que este primero de agosto tenemos todos los mexicanos una oportunidad histórica de empezar a cobrar factura por todas esas malas decisiones o malas acciones que han tomado en su momento. Aunque pudiera ser todavía un mecanismo bastante complicado, creo que sí es un avance en el sentido de poder enviar un mensaje importante no solo a los anteriores gobernantes de que de hacer vinculatoria la encuesta sí pudiéramos estarlos llevando a juicio y más allá incluso a prisión, pero un mensaje importante también a los gobernantes actuales y futuros sobre el sentido de que los mexicanos ya rebasamos el límite de la tolerancia y que estamos dispuestos a llevar a cabo las acciones necesarias para fincarles responsabilidades por las malas acciones que lleguen a tomar. Por eso es que yo te invito este primero de agosto a que todos y cada uno de los mexicanos podamos acudir a depositar a través de un sí a llevar a juicio a los expresidentes de la república y empezar a cobrarles factura por nuestros muertos como por ejemplo Ayotzinapa, Nochistlán o las violaciones a mujeres en Salvador Atenco o los muertos indígenas de Acteal, de Tierras Blancas, etcétera, etcétera, etcétera. Vota sí este primero de agosto.